Actualidad. Los datos alcanzados por la plataforma digital ADN Televisión permitirán una bidireccionalidad de las empresas en la comunicación con los usuarios. ADN Televisión servirá de escaparate a sus productos o servicios con un alcance potencialmente universal. El uso de las plataformas de social media de ADN Televisión conectará con la audiencia de las empresas con tres objetivos. Mejorar el branding, incrementar leads y conseguir ventas. Actualidad.